Amor es el pan de la vida Amar es la cosa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona el hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí Por más que se oponga el destino Serás para mí, ay para mí Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que es el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no pueda romper Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí Por más que se oponga el destino Serás para mí, ay para mí Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que es el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por ti No habrá una barrera en el mundo 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 Y ¡sodga la barrera en el mundo!